La docencia entrerriana viene dando una lucha fenomenal contra la miseria salarial de Frigerio. Pese a los aprietes, descuentos por paro y a su campaña mediática para enfrentarnos con la sociedad, los paros han sostenido un acatamiento superior al 90% con movilizaciones multitudinarias que han ganado la simpatía de muchas familias, las que hoy viernes deciden no mandar a sus hijos a la escuela en apoyo a nuestra lucha. El mismo gobierno que paga salarios de pobreza e indigencia que utilizó la paritaria para dilatar los tiempos, realizando ofertas similares, rechazadas de forma rotunda por la docencia, ahora pidió la conciliación obligatoria. Debemos ser claros, el Poder Judicial es un aliado incondicional de los gobiernos de turno contra los trabajadores que luchan por sus derechos. Nada dice este poder del incumplimiento de la paritaria en el primer semestre, del pago inconstitucional de bonos en negro, de los recortes a fondos para educación como el FONID, de los despidos que arrasan en el Estado y de la violación permanente de nuestros derechos. Mi ley y Frigerio vienen por nuestro salario, nuestro régimen jubilatorio y por la esencialidad, por el derecho a huelga. Por esto debemos continuar con nuestra lucha a fondo, con paros progresivos, movilizaciones y cortes hasta ganar. Seguramente Frigerio haga otra vez ofertas miserables. Por eso tenemos que seguir profundizando la lucha para lograr un salario inicial superior a la línea de pobreza. Compañeros, basta de docentes pobres, que viva la lucha docente, que viva esta unidad con las familias y con los estudiantes. Vamos a ganar. Sabíamos que nos iban a conciliar. Sabíamos que si votábamos un plan de acción que salió de las asambleas de afiliados y de no afiliados de 48 horas para esta semana y 72 horas para la semana que viene, era mucho. Tuvimos que acatar porque si no, este gobierno neoliberal, este gobierno de Frigerio y de Milley va a ir por nuestro sindicato, por nuestra herramienta de lucha. Díganme quién de ustedes hoy no estuvo orgulloso de estar en el aula y que esas aulas estén sin gurises porque fueron los padres, porque fueron las familias que dijeron paramos nosotros, ustedes no pueden, nosotros sí paramos, nos fortalecemos en la lucha porque para ellos la educación es igual que esencialidad y para nosotros la educación es un derecho. Vamos a seguir luchando, vamos a seguir en la calle, vamos a seguir construyendo estrategias de lucha hasta que este gobierno nos escuche.